Música 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 Vamos a ver un nuevo video y pues bueno nos encontramos dentro del mercado de plantas del Deportivo de Xochimilco En esta ocasión nos acompaña la señora Sonia que pues es la familia realmente quien cultiva toda esta parte de la flor de Zempasúchil Ellos son viveros García García López y pues bueno nos va a explicar como es que manejan todo este ámbito como es que lo venden a donde ustedes pueden venir por ellas de verdad de verdad se los juro que vale bastante bastante la pena poder venir tú personalmente escoger todo esto de verdad que vale la pena obviamente en el mercado de la entrada te esperan con todas las medidas de seguridad para que tú puedas ingresar de hecho aquí mismo hay estacionamiento o sea de verdad no caminas tanto no hay contacto como con tanta gente obviamente tienes que traer tu cubrebocas para que tú puedas poder ingresar al mercado y realmente como ustedes pueden ver pues hay muchísimas cosas esto solo es como un solo pasillo pero realmente es muy muy grande este mercado y bueno señora Sonia nos puede explicar por ejemplo los precios o los colores o como es que se maneja todo esto pues mira se maneja pues si por precios por la maceta el tamaño de la maceta y este y así se maneja el precio por ejemplo tenemos de 7 pulgadas que son las grandes de aquí esta la tenemos a 15 pesos 15 pesos aproximadamente como cuantas florecitas trae ajá florecitas trae ajá florecitas trae pues o sea garea va variando va variando ajá pues si o sea si se ve realmente y de hecho esta se ve pequeña porque está de botón ah ok esta es una medida tenemos otra que es esta el número 6 esta es 6 pulgadas la planta es un poco más pequeña más pequeña en cuestión de follaje también sí y tenemos en colores son son cuatro colores me parece que es la naranja la amarilla la blanca y la limonada son cuatro colores y todas todas las grandes cuestan eso sí 15 pesos 15 pesos precio de mayoreo a partir de cuántas sería mayoreo este de 6 piezas de 6 piezas en adelante 15 pesos pues sí chicas o sea realmente está muy muy económica y estas pequeñitas que tiene aquí esta es otra variedad se llama florec ajá y esta es miniatura esta la tenemos ay esta también padre ajá esta la tenemos en 10 pesos por pieza ajá y si quieren por caja ya es otro precio es otro precio se los mejoran ajá exactamente y esta es hay bastante color si se da cuenta hay flama amarillo anaranjado no sé si usted nos pudiera orientar cómo es que pudiéramos cuidar o hacer que nos duraran como más tiempo este tipo de pues mira este de hecho este se da en el interperio ajá en este hasta el directo y sus cuidados son pues regar diario y este pues sí nada más regar estarlo regando diario al menos que si lo tienen en adentro de sus casas pues se riega dos veces por semana porque obvio si lo riega uno diario ahí no está como que todo el tiempo en el sol no exactamente y cuánto tiempo aproximadamente nos puede durar este mucho de hecho ahorita esta planta está de botón si se dan cuenta el centro está verde el centro está verde ajá cuando ya esté el bombón más grande es porque ya está completamente ya está completamente ajá entonces esta te va a durar todavía pasando el 2 de febrero de noviembre o sea si yo ahorita vengo por mis plantas me duran perfectamente para la temporada y un poquito un poquito más ajá sí por eso y es que también ya depende el cuidado de ustedes que le den en casa vean no sé algo más que nos pudiera usted explicar o característico de esto que ustedes hacen pues pues eran las variedades no más que nada son las variedades que la gente pues a veces prefieren más una planta que otra por ejemplo mucha gente prefiere lo que es el maringol ajá este es porque se parece más al cempasuchil la tradicional cempasuchil es la flor de corte ajá y este es el bombón así le llamamos nosotros el bombón pero igual ¿verdad? tiene como el mismo olor característico eso sí 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 pero sí esta planta del maringol como que tiene un poquito más de adorno que sería este que sería ese es el mismo de aquel lado pero ok ajá y por ejemplo ustedes solamente lo cultivan ahorita que es por ejemplo temporada y después que traen este por ejemplo manejamos lo que es este en la begonia manejamos follajes que son plantas para jardín ajá ok el girasol mini y el girasol normal estas son las plantas que casi cuando regular nosotros como videro sembramos hay gente que tiene variedad ¿no? otras plantas pero sí y es por como por categoría exactamente ajá y otra de las cosas que le iba a preguntar solamente tienen para que ellas puedan tener acceso a sus flores tienen que venir hasta acá directamente o les pueden hacer una entrega o cómo se manejan pues no por lo regular no hacemos entrega así a otros lugares porque la verdad nosotros no contamos con un transporte ok ajá pero este si ellos ustedes quieren venir podemos atenderlos aquí en el puesto y si no los llevamos directamente al invernadero ustedes tienen un invernadero me platica sí que se encuentra en en este avenida avenida ¿qué? trajineras me parece algo así pero es aquí en Nativita sí es aquí mismo en Xochimilco ajá sí aquí mismo en Xochimilco está el invernadero ya del invernadero para acá nosotros transportamos nuestra planta con triciclo porque le digo no contamos con un con una camioneta con un transporte más grande ajá todo es a lo tradicional chicas de verdad que deben de darse la oportunidad de venir como la señora Sonia nos comenta de hecho nosotros venimos por por esta petición de su hija Gemma que fue quien ajá nos invitó nos invitó realmente y pues nosotros muy gustosos venimos pero nos platica la señora Sonia pues que realmente ellos lo cultivan desde cero sí o sea su esposo es el que se dedica en el en el invernadero a cultivar todo en el vivero y ya pues ella se dedican aquí ustedes a venderla ¿no? sí aquí aquí ya se dedican a venderla yo de todos modos si ustedes quieren venir personalmente a visitar a Gemma y a la señora Sonia yo les voy a estar dejando aquí abajito su número de teléfono para que cuando ellos lleguen aquí puedan orientarlos por donde es para que les manden la ubicación de verdad que si tú eres así como muy cercano de Ciudad de México deberías de darte la oportunidad de venir porque realmente aquí en el mercado hay bastantes cosas bastantes plantas y como nos comenta la señora Sonia o sea realmente es un un invernadero grandísimo donde tú puedes comprar todo lo que tú quieras y de todo tipo de plantas árboles venden hasta árboles de navidad este decorados o sea venden por ejemplo donde ponen las plantitas todos estos que ven aquí los adornos manejan realmente bastantes cosas y hay que apoyar pues el comercio mexicano como siempre se los he comentado yo y bueno chicas pues de todos modos las voy a llevar como a un recorrido después de esta entrevista pues a un recorrido para que ustedes puedan ver que es todo lo que manejan aquí en el mercado que realmente son bastantes cosas aquí ya todo el mercado huele a a flor de semprasuche literal entonces chicas por favor pues ojalá y puedan visitarlos de verdad Gemma nos contactó ella nos ve y pues que padre que que nos vea me dio mucho gusto y nos invitó y claro que venimos así es que chicas por favor de verdad vengan dense la oportunidad de conocer que es muy muy bonito y obviamente pues vengan bien protegidas de todos modos en el mercado les comento cuando tú entras pues te dan tu gel aunque vengas en carro te dan gel o sea es lo que ahorita observé venimos en carro y te dan tu gel aunque tú vengas en tu automóvil entonces eso es súper padre por parte del mercado por parte del deportivo de Xochimilco así que chicas de verdad y no sé señora Sonia si quisiera agregar algo más pues que pues aquí los esperamos cuando gusten no nada más es este cempasuchi también vendemos nochebuenas este y pues variedad de plantas ¿no? todo el año estamos aquí o sea ustedes van como por temporada termina esto y traen la la nochebuena traemos la nochebuena este y pues sí aquí los esperamos para la planta que ustedes gusten y si no la tenemos pues les ayudamos a conseguir las las plantas que necesiten ajá y les damos buen precio buen trato y pues aquí los esperamos pues muchas gracias por habernos invitado y pues chicas bueno yo aquí abajito les voy a estar dejando ya les dije toda la información para que igual puedan contactarlas si ustedes vienen y ellas les manden la ubicación y lleguen más rápido y pues muchas gracias señora nos vemos hasta luego que estén bien que nos vemos que nos vemos que nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!